El municipio de Quito implementó obligadas médicas de salud para conocer de qué se trata y cómo funciona. Vamos a ir con Adriana Rojas, ella está en la unidad educativa Quitumbe, así que Adriana, vamos contigo, cuéntanos, buen día, adelante. Robert, amigos televidentes, un excelente mañana para todos ustedes, así nos es, nos encontramos en una de las unidades de atención temporal instaladas por el municipio de Quito, recordemos que son diez instaladas en diferentes parroquias, sobre todo en las siete, que registra el mayor número de casos positivos por covid diecinueve, pero de estas estaciones se desprenderán desde el día de ayer, ya iniciaron las jornadas de de movilización de estas unidades móviles que realizarán precisamente la atención de las personas que presenten síntomas leves de casos positivos para covid diecinueve, pero para conocer mayores detalles acerca de estas jornadas que iniciaron el día de ayer, les hemos preparado el siguiente informe. Chiyugayo y Guamaní, al sur de la capital, fueron las dos primeras parroquias que recorrieron las brigadas móviles del municipio de Quito, el objetivo identificar y tratar de forma temprana a personas o familias contagiadas por covid diecinueve. Entendiendo la que la enfermedad es de alto contagio, evitar la movilidad humana es lo más importante, por eso es que más bien nosotros nos movilizamos. Detener al virus desde los barrios y así evitar que ciudadanos contagiados continúen circulando por la ciudad siendo el vehículo que propague el virus. Y es que bastó unos minutos de instalada esta brigada en el coliseo del barrio Buenaventura para que gran cantidad de personas busque atención. La mayoría aseguraba tener síntomas que les hacen presumir se trate de coronavirus. A mí lo que me duele es la cabeza y la garganta y entonces yo más como tengo una tienda yo atiendo al público, entonces yo creo que soy una de las personas propensas a contagiarse. Me da escalofrío y una tos, me da un poco de diarrea. Mi esposo como chofer estaba, estaba como es con gripe así y después de comer, pues ya parece que me pasó. Sin embargo, hay también quienes pese a no tener un solo síntoma, buscan atención, como dicen, para salir de dudas. Necesito saber, porque yo vivo al lado de unas personas que ya estaban con eso. Entonces, por prevención yo quisiera saber. Fiebre no, ni diarrea. Dolor de cabeza sí, pero eso, yo sufro de ese dolor. Vengo a ver si es que yo también estoy o no y que mejor que no sea. Autoridades advierten que esta atención primaria es únicamente para personas con síntomas leves. Quienes no los tengan no serán atendidos y acudir hasta estas estaciones no será garantía de que se le practique una prueba. El tamizaje y el criterio médico determina si es que necesita una prueba. Tenemos aquí pruebas rápidas, pero la idea es que podamos a los pacientes con sospecha hacerles el hisopado. Estas brigadas móviles, además de recorrer los barrios de las siete parroquias que registran el mayor número de casos positivos, también harán visitas casa por casa. En Quinto informó, Adriana Rojas. Así es, estas unidades móviles empezaron a recorrer sobre todo el sur de la capital, dos de las principales parroquias que registran el mayor número, que son Chillogallo y Guamaní. A esta hora en la unidad educativa Quictumbe, donde está la unidad temporal, una de las carpas estáticas, se encuentra ya una larga fila de personas que está esperando ser atendidas. Hace poco minutos ya inició precisamente la atención de los médicos hacia las personas que llegan hasta este punto con diferentes síntomas. La mayoría ha señalado que tiene síntomas como dolores de cabeza, diarrea, también tienen dolor del pecho, pero estas unidades móviles buscan que las personas no acudan tanto a estas unidades, no colapsen de alguna manera, por eso se han iniciado estas unidades móviles que ya han empezado a recorrer los diferentes barrios y también llegarán a las viviendas para conocer mayores detalles acerca de estas jornadas que iniciaron el día de ayer, se encuentra con nosotros la coordinadora del proyecto, Marta Gordón, gracias por acompañarnos. Acerca de estas visitas, el día de ayer iniciaron, ¿cuántas atenciones se realizaron en las unidades móviles? Buenos días, nosotros empezamos el día de ayer con algunas brigadas en el sector de Chillo Gallo, en Buenaventura, y otras en HCM1, en Guamaní. Estamos nosotros identificando las familias, sin embargo, en Buenaventura tuvimos un grupo de personas que estaban requirientes de atención, de las cuales nos tenemos un registro de varias personas, la mayoría de personas asintomáticas, con un resultado de prueba ya positivo. Entonces, lo más importante es que la gente siga educándose y capacitándose. Si alguien ya es enviado a aislamiento porque tiene una sospecha o tiene una prueba positiva, no debe salir de su domicilio, porque está en riesgo y nos pone en riesgo a toda la población. Lo importante de estas unidades móviles es de alguna manera detectar los positivos, familias o personas que tengan el virus y pararlo desde los barrios para evitar que sigan siendo portadores del virus y circulen por la ciudad como un medio de transporte que propague el virus. Exactamente, este virus es altamente contagioso, entonces lo que debemos hacer es la contención en la familia y en la comunidad. Sin embargo, la gente entiendo que por un tema de seguridad busca una cuarta, quinta prueba y eso no no es lo adecuado. Por eso es que estamos haciendo este acercamiento a las familias, a las comunidades, más que con la misma atención a los pacientes con sintomatología leve o que ya está diagnosticado, es para tener los procesos de sensibilización en el local, localmente. Estas unidades móviles también van casa por casa. ¿Cómo se tiene el detalle de quiénes necesitan esta atención? ¿Cómo es la coordinación para saber exactamente a dónde hay que ir? Tenemos la coordinación con las administraciones zonales, con los líderes barriales o agentes comunitarios, asambleístas comunitarios, promotores de salud, con el nombre que los conozcamos, que son quienes conocen la realidad local y identifican estas familias también. Tenemos en algunos sectores, en la mayoría, la relación con los médicos de los centros de salud. Entonces, ellos ya tienen identificadas las familias, a quién hay que hacer seguimiento, en dónde está la población que todavía requiere atención, etcétera. Aprovechando que estamos en esta unidad fija, acá en Quitumbe, ¿cuántas personas ya se han atendido en las diez unidades que se ha instalado el municipio? Bueno, hasta el último dato que tenemos, que es del viernes, tenemos cerca de cuatro mil personas que han sido atendidas de cualquier, por cualquier causa que hayan venido a las carpas o a los puntos de atención. Muchísimas gracias por esta valiosa información. Así es, ya están partiendo las unidades móviles a seguir recorriendo los diferentes barrios del, sobre todo, del sur de la capital, posterior irán al centro histórico y también a los barrios del norte de la capital, de las mismas parroquias que registran el mayor número de casos positivos. Así que el llamado a la ciudadanía a ser corresponsables, a seguir utilizando la mascarilla, a respetar el distanciamiento y a respetar las medidas implementadas por las autoridades competentes. Robert, este es el informe desde este punto a esta hora. Clarísimo el informe, gracias Adriana Rojas, así está como se está implementando el tema ya de las brigadas que van en los sitios establecidos, casa por casa, y pues evidentemente se hacen estas preguntas.